Hola Soy... La persona más famosa del mundo, ya lo sé Wok No te resbales, no tenemos seguro de baños atrasados ¿Esto es para las pistas de cendrines? No, uno de los portales de la rotonda se conecta a las ferias y se nos metió una tormenta ¿Por qué alguien olvidó lanzar el hechizo de mantenimiento a los sellos del portal? Tengo tareas elevadas Tareas elevadas El hechicero supremo tiene tareas elevadas Oye, creí que usted era el hechicero supremo No, simplemente se lo dieron porque yo me gripe por 5 años Felicidades Si yo hubiera estado aquí... Ustedes, nadie les dijo que dejaran de paliar ¿A qué debo este placer? Si... Perdón que me moleste, señor, pero... Por favor, salvamos a medio universo juntos Creo que ya nos podemos tutear Ok... Steven Soy yo peor, pero adelante Cuando... Cuando Misterio reveló mi identidad Mi vida entera se fue al demonio y... Me preguntaba... No sé si esto funcionaría, pero me preguntaba si... Ok... Si tal vez pudieras volver en el tiempo y evitar que la revelara Peter... Interferimos con la estabilidad en espacio-tiempo para resucitar incontables vidas Y ahora quieres hacerlo porque tu vida es difícil En realidad no es por mí, es porque está afectando a muchas personas Mi... Mi tía May, Happy... Mi mejor amigo, mi novia... Su futuro se está arruinando solo por conocerme y... Ellos no hicieron nada mal Oye... De verdad lo siento, pero... Aunque quisiera... Ya no tengo la gema del tiempo Es cierto Perdóname por... Quitarte tu tiempo No... No me lo vas a olvidar, por favor Sí, no me lo vas a olvidar Porque cómo se me olvidan las cosas Juan... Tuviste una buena idea por una vez Juan... Las runas... De Kof-Kol ¿Las runas de Kof-Kol? Ah... Es un hechizo común para olvidar No vuelve tras el tiempo, pero el mundo olvidará que eres Spider-Man ¿En serio? No, no en serio... Este hechizo raya en los límites de las realidades conocidas y desconocidas Es muy peligroso Lo hemos usado para mucho menos ¿Recuerdas la fiesta de la luna llena en Kamatash? No... Exacto Ahí está Por favor, Rom Que no he sufrido bastante Perdóname por haberlo... Bueno... Bueno... ¿Y en dónde estamos? El Sanctum está construido en la intersección de corrientes de energía cósmica No fuimos los primeros a buscarla Muchas de estas paredes tienen miles de años Y filmaron un episodio del justiciero aquí en los ochenta Pues estoy... Muy agradecido de que haga esto por mí, señor No me lo agradezcas Y no me llames, señor Sí, perdón ¿Estás listo? Empieza Fue un gusto conocerte, Spider-Man Ah, él también se olvidará entonces Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man Incluyéndome ¿Todos? ¿No pueden saberlo algunos? Eh... No es como funciona el hechizo Y... Es muy difícil y peligroso cambiarlo a la mitad Entonces mi novia va a olvidar todo lo que vivimos Y al menos va a seguir siendo mi novia Eso depende ¿Es tu novia porque eres Spider-Man o...? Bueno, no lo sé, espero que no sea así Ok, está bien Todo el mundo va a olvidar que eres Spider-Man Excepto tu novia Te lo agradezco mucho No, espera Ned Ned ¿Qué es un Ned? Es mi mejor amigo y es muy importante que Ned sepa Ajá Ok Ya no cambiemos más los parámetros de este hechizo Mientras lo estoy lanzando Ya, nada más, nada más Lo juro, nada más No, porque Nickyamae tiene que saberlo Deja de alterar el hechizo Cuando ella supo que eres Spider-Man No sabes cómo sufrió Y no quiero que vuelva a pasar por eso ¿Sí, Nickyamae? Sí No, ya me enojé No, es un afogo Harold, Happy, Hogan Trabajaba para tu amistad Ahora sale con tu amistad ¿Quién es de Happy? ¡Ya! ¿Por qué no se fue a todos los que sabían que no era Spider-Man? ¡Todo de tu hija! ¡Ya! 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 ¿Funcionó? No, cambiaste mi hechizo seis veces Cinco veces Cambiaste mi hechizo ¡Eso no se hace! ¡Te lo dije! ¡Y esta es la razón! El hechizo se salió de control Si no lo hubiera interrumpido, habría pasado algo catastrófico. Ay, Steven, oye, perdón. Dime, señor. Perdón, señor. Después de lo que pasamos juntos, siempre se me olvida que eres un niño. Parker, el problema no es misterio. Eres tú por querer vivir dos vidas, y mientras más lo hagas, más peligroso se volverá, créeme. Sí, siento mucho que tú y tus amigos no entrarán a la universidad, pero sí te rechazaron y... ...trataste de convencerlos de que reconsideren, ya no te queda nada que hacer. Cuando dijo convencerlos, ¿se refería a que pude haberlos llamado? Sí. ¿Eso se puede? No has llamado aún. Bueno, me llegó la carta y supuse que... Discúlpame, ¿qué estás diciendo? ¿Que ni siquiera se le ocurrió explicarle esta situación antes de pedirme que le lavara el cerebro a todo el mundo? Bueno, cuando lo dice así, yo era... Responde, 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 responde. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Soy ocupado? Flash, ¿dónde es el evento del MIG? ¿Por qué? Porque tengo que hablar con alguien para que le den a MJ y a Ned otra oportunidad. ¿Y yo qué voy a ganar? Me arriesgo mucho por solo hablar contigo. Ok, yo te voy a... Te voy a... Llevar columpiando a la escuela por una semana. Por un mes. ¿Una semana? ¿Qué sean dos? Flash, por favor, ayúdame. Ya sabes que quiero. Ok, diré que eres mi mejor amigo. Flash, ayúdame, por favor. Cool, cool, cool. Hay una señora, es la existente de Patricia Rector. ¿Puedes hablar con ella? Ok, perfecto. ¿Dónde está? Ya se fue. ¿A dónde? Sí, al aeropuerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, reconocible, no pase a otro. No, no, no es posible. Hola. Sí, sí los veo. No, 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 no.